Hola, hoy estamos en el Mont Saint-Hilaire, que está en la Rive Sud de Montreal y para llegar hay que tomar el puente Jacques-Cartier y en una media hora llegamos hasta acá. Es un monte pequeño, no es muy grande y está perfecto para hacer hiking un día con tus amigos o con tu familia. Hay diferentes senderos que puedes escoger, unos muy cortos y otros un poco más largos. Yo estoy haciendo el sendero más largo y que es más alto. En total toma como una hora cuarenta minutos para llegar hasta arriba y un poco menos para bajar. En total son un poco menos de diez kilómetros que vamos a hacer el día de hoy. Y está muy padre, nos encontramos en este laguito aquí al subir. Y te voy a mostrar los senderos y la cima del monte. Así que quedas de aquí, esto es A lo Latino. A lo Latino. Aquí pueden ustedes escoger qué sendero van a hacer del más fácil al más difícil. Nosotros vamos a hacer el Rocky, que es el rojo y dura una hora cuarenta minutos y tiene una altitud máxima de doscientos sesenta y siete metros. Este es el sendero que nosotros vamos a hacer. ¡Vamos a hacerlo! Recuerden que ahora en estos tiempos de COVID el acceso o los boletos se tienen que comprar en línea. Solo busquen en Google Mont Saint-Zilares y es parte de McGill, de la Universidad de McGill. Los boletos en línea cuestan ocho dólares cada uno. Y tienen que mostrar su código de barras al llegar en la entrada. No se olviden de traer su agua porque van a sudar. ¿Verdad, Nadia? Ya estamos sudando mucho. Prepárense porque a veces hay lugares especiales bastante inclinados, así es que hay que tener un poquito de buena condición. Si pueden conseguirse unos zapatos o botas de hiking, es mejor porque tienen un poco más de agarre, digamos. Pero si no, pueden venir en tenis normales. Pues ya casi llegamos. Nos faltan 500 metros. Es una muy buena caminata y muy buen ejercicio. No olviden traerse un snack para cuando lleguen a la cima. Un traje mangos deshidratados, plátanos deshidratados con chile y unos panecitos pretzels y tenemos chickpeas también. Para tomar un break y un descanso en la cima. Ya llegamos a la cima de Monsanto. Miren nada más que preciosa vista tenemos atrás de nosotros. Entonces, esto hace un fabuloso día de hiking con tus amigos o tu familia. Y no olvides que tenemos de regalo, que estamos sorteando 5 tarjetas de regalo de Amazon, cada una de 100 dólares. Y para participar, ¿cómo le hago? Tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir o darle share a tu video favorito. Ya con eso entras automáticamente en el sorteo. ¿Quieres ganar? Perfecto. Esto fue A lo Latino.